Muy buenos días, un placer reencontrarnos para hablar del Buen Vivir. Vamos a hablar de la importancia de la visión en el deporte. Pero ¿cómo? ¿Y la neurociencia? ¿Y cómo conecta? Bueno, ahora vas a ver qué interesante, cómo es todo está unido, porque somos todo uno. Y para eso, nuestro invitado, el doctor Mauricio Hidalgo, que es máster en neurociencia, además internista, director de Primeros Toques, que son centros especializados en poder mejorar y poder aplicar en el deporte la neurociencia, o la neurociencia en el deporte. ¿Cómo estás? María, un gusto estar nuevamente acá contigo. Un placer. Y sé que además también están en Paraguay. Sí, bueno. De una manera muy especial además en Paraguay. El proyecto creció con bases sólidas y bueno, nos fuimos a Paraguay, hicimos un convenio, un nexo con el Comité Olímpico Paraguayo, lo cual, bueno, tenemos un desafío de entrenar, de colaborar con el entrenamiento desde el punto de vista cognitivo y visual para lo que es el Panamericano y hay proyectos más para adelante. Así que bueno, nos instalamos dentro del Comité Olímpico Paraguayo, lo que es para nosotros un orgullo en realidad. Eso es lo que queríamos comentar y felicitarte, porque la verdad que es impresionante. O sea, y lo interesante de esto es que eso que estamos exportando lo tenemos en Uruguay, porque esta escuela, Primeros Toques, ¿qué hora? ¿Cuántas tenés? Son cinco, próximamente seis, porque ya estamos abriendo la cesta. Y bueno, pero bueno, una parte del crecimiento más importante fue atravesar frontera, la buena recepción que hubo en Paraguay, ingresar nada menos que en el Comité Olímpico Paraguayo y para sustituir al equipo de trabajo nos da una responsabilidad y una alegría enorme de poder plasmar lo que nosotros hacemos. Te diría que hoy los jugadores, obviamente que la matar sí, pero los jugadores de élite, hoy no pueden prescindir del neuroentrenamiento para el deporte, no pueden prescindir de entrenar la visión para poder hacer ese cálculo de la pelota en el caso del fútbol o en el caso de cualquier deporte. Claro, una de las cosas positivas de Irton fue entender que lo cognitivo, la neurociencia, la podés aplicar no solamente, si bien nosotros somos un país que respiramos fútbol, también aplicarlo para otros deportes, tenistas, automovilismo, basketball, handball, tenemos muchos más deportes que también son necesarios con la misma metodología, solamente la adaptás, que nosotros veníamos diciendo desde el principio, a lo específico del deporte. Y en este caso puntual, en realidad, entrenar la visión es algo, nosotros le preguntamos a los deportistas, ¿qué tan importante es la visión en el deporte que vos practicás? Por no hablar uno en particular. Entonces te dicen el 90%, el 80%, el 100%. Es la lectura. Es la lectura y sin embargo es algo que no se entrena. No. O sea, no se entrena la visión en el deporte cuando cualquier deportista te dice que es fundamental. Pero vos hablás del fútbol y entrenás la pelota, el pie, la postura, pero del ojo nunca hablamos. Exacto. Entonces, también por ser médico, que es como una unión perfecta entre deporte y medicina, lo primero que nosotros hacemos, tanto acá como en Paraguay, es evaluar la visión. O sea, lo primero que necesitamos saber es cómo ve ese deportista. Porque hay diferentes deportistas, dadas las diferentes edades que tienen, que solamente por una cuestión de la evolución, de la progresión, hasta cada vez ser más grande, vamos perdiendo lo que son la visión y las habilidades visuales. Porque aparte de lo que es una visión en estática, que no te hablan rendimiento porque el test se hace en estático, quieto, imagínate lo que puede ser si ya tenés una dificultad en estático, corriendo con el cansancio, con la fatiga tanto ocular como muscular que tiene, ¿cuánto podés disminuir tu visión? Y todo pasa más rápido, además. Y todo pasa más rápido. Entonces, ese capaz que 9 u 8 en 10, que es un valor que vos tenés de agudeza visual, termina bajando a 6, ¿cuánto influye ver el 60% de una jugada de la pelota? O sea, ahí estás hablando de cuánto ve, pero después la habilidad, lo que se llama la optometría, ¿no? El poder generar habilidad en ese ojo para entrenar y hacer los cálculos de la pelota, la lateralidad, la gente que viene, qué sé yo. Exacto, esos son en realidad lo que se llaman habilidades visuales. De vuelta, uno, saber si ve bien o no. Dos, entrar en lo que se llaman las habilidades visuales. Cuando hablamos de las habilidades visuales, se habla de ver de cerca y de lejos, se habla de la periferia, se habla de la profundidad, se habla de la selección de estímulos, todo eso en realidad que son 10 habilidades visuales que nosotros también, lo primero que hacemos como todo es evaluamos. Y después de esa evaluación, entrenamos de acuerdo a lo que nos vino a esa evaluación. Ahora, decís entrenamos, entrenamos el ojo. Entrenamos el ojo con la pelota. ¿Cómo entrenás el ojo? Bien, el ojo nosotros contamos, que somos también representantes en Paraguay, como acá en Uruguay, de una plataforma de visión que se llama Senapte, que es una plataforma que lo que te permite es evaluar esas 10 habilidades visuales y después poner a entrenar en forma específica para cada deporte, esa habilidad visual que tenés que entrenar. Porque es tan objetiva esa plataforma que incluso te proporciona, si vos sos deportista, jugás al fútbol, no es lo mismo que el tenista. Claro. Entonces, el valor del tenista en la visión periférica y en la percepción de cerca y lejos es una, pero la del jugador de fútbol es otra. Entonces, es tan objetivo que te discrimina. Si vos jugás al voleibol, vas a necesitar determinadas habilidades visuales y si vos jugás al tenis vas a tener que entrenar otras. Eso es como una computadora que estás calculando, calculando la distancia, la velocidad de la pelota, hacia donde... son muchas cosas simultáneas que están pasando. Si vos no ves, no podés hacer ese cálculo, porque uno parece que juega al fútbol y entra en el pie. No, entrenás primero la mente, la neurona que le da la orden al pie. Cuanto más nítido, por ejemplo, vos veas, al cerebro le va a llegar a una información mucho más pulida para que tu gesto técnico, desde correr, saltar, esquivar, pegarle a una pelota, lo que vaya a ser, va a ser mucho más rápido y mejor. Si esa información que nosotros le pasamos al cerebro no es nítida, ahí ya empezamos con un problema, porque probablemente vayas a tener un gesto de cálculo, de espacio, de movimiento, que no va a ser el correcto. Y un jugador que le entrenás la visión, después lo metes en la cancha, ¿qué devolución te hace el jugador? ¿Qué te dice? Primero, cuando si tiene un déficit visual que se lo corregís, ese déficit visual te dice que es como que si estuviera... que no puede creer lo que estuvo un tiempo sin poder apreciar determinadas cosas. Te vas acostumbrando, es como el día y la noche, ¿no? Después que te ganan en velocidad de reacción, porque en percepción, en los reflejos están mucho más rápidos. Y después lo otro que también empiezan a notar los niños es una cuestión también de confianza. Pero eso pasa hasta, entre comillas, a nivel escolar. La evaluación en realidad, de repente a nivel escolar que se sienta más atrás y le puede llegar a vergüenza, si lo haces ver, cuando está adelante y puede ver, gana en confianza, gana el montón de... Te da como una velocidad de reacción. Después, bueno, vos calculás y funcionarás diferente. Pero entonces, esa plataforma que tenés en Paraguay, que está llegando a Coruguay, lo que va a permitir es que en una clase de primeros toques de fútbol, apliques todo esto. Para que los chicos, además de poder pegarle bien a la pelota de primera... Son entrenamientos que van a ser diferenciales a lo que es ahí con la pelota, porque son 30 minutos más o menos de entrenamiento, que se puede empezar a partir de los 10 años, en realidad, 9 años de edad. Y se trabaja con esa plataforma que vos tenés que es como táctil. Y para ellos, para los niños y para los adultos también, pero... Divertido, además. Es sumamente divertido. Porque digo, no siempre, cada clase es diferente. Yo estoy llevando a mi hijo y está fascinado ahora cuando se sume esto de la visión. Es como un escalón más, como quien va pasando de pantalla según los chicos, ¿viste? Exacto. Bueno, un poquito más difícil. Y cada clase es diferente y sumado a poder tener esa velocidad de reacción, yo creo que no solamente en el deporte, en la vida después esto te va a sumar. Sí, sí, por supuesto. Buenísimo. Es sumamente atractivo, es divertido. Si hay algo que hoy tracciona mucho es el tema de las pantallas. Esto es a través de una pantalla grande, entonces también tiene eso motivacional. Pero de vuelta, para el deportista de élite, vos le podés dar un plus que es fundamental. Para el niño lo podés hacer, ir desarrollándose lo que son las habilidades, porque también ahí entrenamos lo que es el ojo dominante, que es el ojo no dominante, algo que en el deporte tampoco se usa. Claro, no ves lo mismo con los dos ojos. Exacto. Si bien la visión es binocular, hay un ojo que se llama que es el ojo director y el otro que es el ojo no dominante, que se encarga de ver otra parte, que nosotros no lo percibimos hasta que nos enteramos que existe. Y a partir de ahí, los deportistas podemos entender hasta gestos técnicos, hasta errores que cometemos porque no tenemos estimulado el ojo no dominante, que se debería encargar de una cosa que no. Una maravilla. Entonces, la visión nos aporta algo. Es que te diría que si no haces todo esto para entrenar, no importa si sos amateur ni que hablar de élite, estás como años luz de lo demás. Si sos de élite y no llegaste a saber cuál es tu ojo dominante, apuntás a eso, y no tenés un entrenamiento de la visión, te falta ese plus, no tengas la menor duda de lo que hay algunos jugadores o deportistas que ya lo tienen en forma innata, pero es algo que vos podés llegar a entrenar y podés llegar a estar ahí. Mauricio, me encantó que hayas venido, te felicito una vez más por esto del Comité Olímpico, te felicito por lo que haces con los chicos, que realmente les cambia la vida, así que muchas gracias. Gracias a vos María, una nueva invitación, y también queríamos compartir contigo en tu programa, que nos has abierto la puerta, lo del Comité Olímpico, que nuevamente es un prestigio para nosotros. Que no nos ganen los paraguayos nomás, eso digo, pero bueno, hay que entrenar los paraguayos también acá, y si querés entrenarte, si tenés un hijo, si hace baby football, si vos jugás, si también las chicas van a entrenar, te cambia la vida, te cambia la manera de jugar, la manera de ver y de moverte, y también de participar, porque este es un país futbolero. Bueno, espero que te haya gustado, te deseo un buen fin de semana, nos reencontramos el lunes con Más Buen Vivir después de las 9. Chau. Chau.